Muy buenas noches amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos en un programa más detrás de la verdad para analizar el acontecer político del cantón de Grecia y principalmente lo que acontece en la municipalidad donde en estos momentos la comisión de Hacienda y Presupuesto está discutiendo el presupuesto dos mil veintidós hoy lo vamos a desmenuzar con la ayuda de Alberto Vega que es especialista en este tema en administración y finanzas municipales también ayer se llevó a cabo la asamblea del partido Unidad Social Cristiana donde la griega Daniela Rojas fue electa en el primer lugar por la provincia por el partido social cristiano y prácticamente tiene un pie en una en asamblea legislativa y también el jueves pasado después de tanta polémica el consejo municipal ya definió quiénes son los dos representantes de la persona joven en el comité de personas se tratan de Brown y Solano el muchacho que ya había estado electo y que tuvo que regresar verdad que lo habían después suspendido ese nombramiento y también María Ángel de Pañagua que es una deportista del cartón de Grecia diecisiete años fueron la mujer y el hombre para ahora sí el comité de deportes pueda ya funcionar a partir del día de mañana tengo entendido que si van a elegir nueva junta directiva no como estaba así que mañana será la primera sesión oficial del nuevo comité de deportes un mes vamos a ver un mes y seis días después de lo que cuando estuvieron debieron estar ya instalados saludamos Alberto Vega muy buenas noches Alberto buenas noches Rodolfo don Jorge Esquivel buenas noches saludos a toda la gente que a esta hora nos sintoniza y para los que nos ven posteriormente un saludo a Nancy que está por ahí seguro en carrera para conectarse a Jocitos y por ahí anda pues de eso último que dijo del comité cantonal de deportes vea y hace y en las entrevistas decía don don Andrés Stanley que todo estaba bien que él había consultado a la auditoría interna y que le había dicho que no que todos los acuerdos que tomaran era estaban buenos porque habían sido nombrados por el comité de la persona joven y que habían sido juramentados por el por el consejo que todo estaba bien y vea por dónde va esto y mañana o cuando cuando se elija la nueva junta directiva que es lo que van a tener que hacer de tienen que los acuerdos que tomaron tienen que ser revocados así es así es que ya estoy a la espera de que me den el acta número tres habiéndole mandado a la a la administrativa a la directora administrativa del comité de deportes la un of un un pronunciamiento de la procuraduría donde decía que las actas aunque no estén en firme son documentos públicos pero de ahí así le gusta tratar a los funcionarios públicos a los administrados así es que seguiremos y esperemos a ver que me que contenía esa acta tan importante que nos puede ser proporcionada así es saludamos también a don jorge esquivera de llevara buenas noches jorge y buenas noches robo buenas noches alberto buenas noches también a los que siguen ya el perfil del periódico mi tierra en efecto temas importantes sobre la palestra hoy lo del comité de deportes este no es que van a nombrar nueva junta directiva es que tienen que nombrar una nueva puede ser pueden ser los mismos pero aquí lo dijimos los que estaban estaban mal nombrados no como dijeron este algunos este ya alberto se refirió a algunos este y pues yo añado también al que habían nombrado como presidente que dijo que todo estaba bien que que y que iban a trabajar ya que iban a comenzar a trabajar estaban mal nombrados porque habían dos personas inscritas que no podían este actuar como tales como miembros del comité de deportes así que ya ahora sí ya nombrados este un hombre y una mujer para cumplir con la paridad de género y ahora sí elijan a la junta directiva y pues este este martes eligen la junta directiva que reitero puede ser la misma pero la que estaba estaba mal nombrada y como lo y también los acuerdos que tomaran tenían hecha absolutamente todos porque no han nombrado no podían tomar ningún acuerdo y como lo dije yo también tiempo atrás ojalá que no hayan realizado pagos porque no podían efectuar pagos o tomar acuerdos para efectuar pagos no podían tomar acuerdos para eso porque recordemos que se manejan con dineros públicos provenientes de los impuestos que pagamos cada uno de los administrados y en cuanto al presupuesto pues este interesante entonces este el repaso que nos va a regalar alberto para conocer muchos detalles este que tienen que estar allí y que uno quisiera conocer realmente y sobre todo adelanto algo antes del retranco usted robo me gustaría conocer cuánto ha ganado grecia con la separación de río cuartos porque decían que grecia era el más ganador con la separación de río cuartos en cuanto ganado económicamente porque decía que el gasto más grande estaba allá así que pues es un parte es parte de lo que vamos a presentar en esta elección recuerdes no no somos este coadministradores somos o tratamos de decirle al pueblo realmente que es un gobierno local y cómo funciona el mismo rol sobre todo con usted si jorge también recordemos que lo único que votó las actas en contra de forma negativa fue marco gutiérrez porque él se había advertido de que todo el nombramiento la junta directiva y los acuerdos se estaban tomando estaban ilegales porque ya había una un recurso de operación de aquel muchacho rolando cáceres que en un principio ya participado y que había sido excluido entonces sólo de todos los miembros que se habían elegido sólo uno tenía la razón verdad que era don marcos gutiérrez ahora mañana a las cinco tengo informado será la primera sesión del nuevo comité de deportes porque son nuevos hasta ahora van a ser ya van a sesionar de forma oficial dos datos antes de iniciar ya con el programa con el análisis principalmente de alberto es que el área de salud me está diciendo que a partir de bueno que esta semana en el salón parroquial se van a vacunar o se van a aplicar sólo segundas dosis de las personas que tenían cita entre el cuatro y diez de octubre y a partir del miércoles en la clínica en el sector de vacunación ahí en la clínica al frente del hospital se van a colocar primeras dosis oigan ustedes primeras dosis de AstraZeneca para personas que tienen entre veinte y cincuenta y siete años y el horario va a ser igual verdad de de ocho de la mañana hasta las tres y media cuatro de la tarde con excepción del viernes que será hasta las dos y media tarde para que estén informados y el sábado si hay campaña de vacunación de ocho a dos y media tarde en el salón parroquial sólo segundas dosis así que esperemos que las personas acudan a vacunarse en este momento estamos en un momento muy difícil de nuevo de con el covid diecinueve sólo el fin de semana en Grecia fallecieron tres personas así que hay que cuidarse muchísimo porque la situación se volvió a salir de de control y yo creo que ya el gobierno con las restricciones parece que ya las dejó a un lado y es responsabilidad de cada uno de nosotros vamos a ver algunos de los primeros comentarios saludamos a carlinas reyes mao nos dice que tan recomendable es que los regidores así como tienen un asesor legal por qué no pagar un asesor financiero no no todos quienes levantan la mano tienen conocimiento contable el rojo y zarazano dice buenas noches saludos para todos son llamaroto atenta y doña maría los alparo de allá del sector de santanjecruz de sur nos da las muy buenas noches primero que todo antes de esperar a que nancy se conecte qué les pareció la elección de daniela rojas como en el primer lugar de por el partido unidad social cristiana y que grecia es casi un hecho que volverá a tener diputada a mí lo que me sorprende fue el apoyo de francisco murillo el alcalde porque prácticamente hasta hace una semana decía que estaba con el grupo de carlos rodríguez que al final ni siquiera participó en la elección y creo que a mitad de semana se reunió con el presidente municipal de alajuela don ledri borges que quedó en segundo lugar y parece que ahí se solucionaron todos los problemas así es la política alberto en este país y en este cantón qué le pareció no no es nada extrañar el en cuánto vas no 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 he hecho números de cuántas elecciones o procesos electorales he visto en mi vida consciente recuerdo perfectamente la de carazo en el 78 pero y desde ahí pero estas cosas siempre se han dado cuántas veces se dicen y hasta se quieren pescociar como decíamos hace unas décadas las precandidatos o precandidatas sobre todo los precandidatos el ejemplo de santi vigueres correcto 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 entonces y después de como que se acomodan las cargas y ahí van verdad la mayoría de las veces antes me pareció y lo expresé así que francisco murillo prefería envenenar el estanque antes que compartirlo y vea lo que son las cosas ahora está invitando a todos a compartir el agua a mí para lo que digamos el hecho de que se digan cosas durante el proceso no es nada eso es parte de la política depende al nivel en que lleguen y la veracidad de algunas cuestiones eso no trasciende si es diferente las cuestiones son las cuestiones éticas no morales éticas aún eso es un nivel super eso es un nivel superior lo que pasó con doña yamilet aunado a las a lo demás que pensaba don francisco por lo que ha hecho durante el proceso durante su gestión como alcalde me lleva a concluir de que de ninguna manera es aceptable como socio político pero esa es mi opinión y es un error llamarlo a ponerse a la par cuando tiene ese antecedente yo no sé cómo se lo va a poner a la espalda si eso es lo que va a hacer no sé en realidad verdad si es solo una fachada o es nada más ponerlo ahí verdad pero verdad si está bien venga ahí o qué es el asunto pero un socio político de ese de esa clase yo no lo tendría don jorge que le pareció la candidatura de daniela rojas y lo más sorprendente fue el voto de francisco murillo que reiteradas ocasiones dijo inclusive en la convención habló de que de que no iba a apoyar a daniela y al final creo que más por presión porque ya también había perdido la asamblea cantonal habían cuatro delegados de los cinco vivos que iban a votar por daniela al cantón de grecia y sólo ha estado la duda con francisco y al final decide darle también el voto a daniela bueno rodolfo en esto yo no pienso que no es por presión este porque por más que se le presione este él no va a cambiar en muchas cosas de las que él ejecuta este personalmente en toda la forma es por presión más bien yo creo que es porque este él recuerda aquellos pasos por cuesta amor así y entonces este por ahí podría ir algunos intereses este tal vez no para él porque recuerden que está hasta el 2024 como alcalde pero pero seguro él en los pasillos de la de la de ese edificio en cuesta amor así sobre todo este nuevo quizás no los ha recorrido y y por ahí podría ir no es por presión pienso yo son intereses más por intereses son intereses correcto este pienso que por eso es en cuanto a la designación y daniela es una muchacha joven este pienso que es parte de la el cambio generacional que debe efectuarse en cada en los partidos y aquí en grecia se ha quedado bien marcado el cambio generacional este ya hemos comentado aquí en dos regidores lástima que sean bueno un regidor suplente y una síndico suplente este me refiero a rafa pérez y a natalia ruiz este que han dado realmente un buen han hecho un buen trabajo como como miembros del consejo municipal y pues este sangre joven del partido unidad y pues es parte del cambio generacional que se requiere en todos los partidos políticos oígase en todos los partidos políticos al igual que se requiere un cambio generacional en la selección nacional si no la hay si no hay ese cambio generacional no vamos a llegar a ningún lado porque este cuánto se perdió con este ronald gonzález eso mismo hay partidos políticos que han perdido un montón con gente que ya está prácticamente acabada políticamente son cadáveres políticos y ahí están muchas veces buscan estar cuatro años afuera y cuatro años adentro este yo no sé por qué no presentan un recurso ante la sala constitucional para que se permita la reelección de diputados de forma de forma inmediata este para que así no salgan y sean igual que en otros países puedan continuar ahí porque a muchos les gusta estar ahí y por algo será sí o se pasan de partidos verdad cuando ya en el partido donde están les cierran las puertas buscan otra trinchera verdad como es como cambiarse camisa nada más no es igual que en el fútbol sí las ideologías ya no existen es igual que en el fútbol Rolfo este cuando un jugador ya en un equipo no no funciona este hay otro le abre las puertas igual que en el fútbol por eso es que no hay cambio generacional porque está ese ciclo vicioso es el círculo vicioso de cambio de partidos de cambio de de ideales este y yo no sé cómo hacen para cambiar los ideales y algo que uno tiene dentro este Rolfo así es por cierto ahora que usted nombraba a Natalia Ruiz es la primera baja del consejo municipal renunció hace alrededor de una semana porque aparentemente bueno le salió un trabajo mucho mejor de una auditoría y por ende tuvo que que renunciar al puesto de síndica suplente del distrito central de Grecia la primera baja del consejo municipal aunque uno esperaría que haya más bajas en los próximos días verdad porque hay gente ahí que que no funciona y que sólo van por la dieta Nancy Hernández cómo está buenas buenas noches todo bien qué le pareció lo Daniela bueno buenas noches Rodolfo Alberto y Jorge qué tal cómo les va aquí aquí yo llego tarde pero llego y yo sí llego y pongo la cámara digo yo ah bueno eso sí eso es cierto las dos las dos por cierto ya la controlaría mandó a pedir más información y no puedo dieta tampoco aquí está Carlos Chavarría ya escribiendo ya escribiendo los mensajes ahorita lo vamos a leer pero ya ya hay ya la controlaría anda detrás de sus pasos de las cámaras apagadas bueno ahí ojalá ojalá este ponga ponga un poco de línea porque al final de cuentas como siempre nos equivocamos en este programa a la hora de decir las cosas al rato no tenemos también tampoco la razón en esto igual que cuando dijimos lo del comité de deportes tampoco teníamos razón en eso verdad este no no yo ahí nos venía ahí nos venía escuchando hoy la 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 presa estuvo saliendo de San José pero ya por dicho ya llegando a la ojalá el asunto flojó bastante eh di no pues realmente muy contenta yo ayer le le externé mis mis felicitaciones tanto a Daniela como como a Yadira este por por lo que acaba de pasar creo que la la posibilidad que tiene eh Gresina que digamos encabezando este primer lugar por a la ojalá es es importante este no podemos decir que la tiene asegurada así cien por ciento pero la tiene 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 posibilidades reales para hablarlo en términos así tiene posibilidades reales de hecho ahí de una vez respondo a alguien que nos que preguntó yo yo en este momento digamos a a don Bernal que preguntó sobre cuántos votos se necesitan yo la verdad es que no manejo en este momento el 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 padrón como para poder decir cuántos votos se podrían o no necesitar digamos que que más o menos que es el como el el promedio si el padrón no ha cambiado mucho en estos en estos en estos cuatro años creo que andaba por rondando por ahí de los eran como como unos seis mil ocho mil votos para 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 puesto directo me parece creo yo es que no no mejor no 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 digo ningún ningún número porque porque no 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 estoy tan segura como para decirlo porque eso eso varía mucho digamos bueno la cantidad de partidos que ya vemos que en este en esta elección hay veinti restos este y el incremento del padrón yo la verdad es que no he tenido tiempo de de revisar en cuanto en cuanto está el incremento del padrón en este momento pero más o menos por ahí póngale que unos así para poner un un número ahí más o menos con unos ocho mil votos por ahí debería andar andando para para la provincia de Alajuela y y que salga entre las entre las primeras y tener que ir al de como dijo Jorge en términos de sus bolísticos al repechaje pero no no a mí a mí a mí a mí la verdad es que me alegra me alegra me alegra mucho este primero por 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 Grecia lo que eso eso es ante todo y y segundo porque es una una mujer joven profesional que 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 encabeza que encabeza ese puesto y siempre pues esos 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 esfuerzos siempre son necesarios apoyarlos indistintamente el el color de bandera que sea que se tenga y que se profece Nancy perdón Rolfo es la primera vez que una mujer este va de candidata por el partido unidad y representando el cantón de gracia verdad si yo creo que si Daniela es colega don Germán que esa es politóloga aquí estamos respondiendo es que vengo inyectada perdón y actualmente la jefe de despacho del diputado vengo directa aquí actualmente les voy a leer el por lo menos el inicio de la de la solicitud que manda la la Contraloría General de la República referente al regidor que sesionaba con la cámara pagada dice esta Contraloría General de la República recibió su denuncia mediante la cual indica que un regidor de la Municipalidad de Grecia presuntamente recibe el pago de dietas sin estar presente en las sesiones del consejo oigan ustedes al respecto es importante indicar que este órgano contralor emitió los lineamientos para la atención de denuncias planteadas ante la Contraloría General de la República en adelante lineamientos en los cuales se definen los parámetros para para valorar los hechos presuntamente irregulares y para determinar si procede o no su verificación por parte del área de investigación para la denuncia ciudadana así que ya la Contraloría ya tiene bueno ahí sigue más el documento no vamos a leer todo pero ya la Contraloría General de la República está investigando el tema del regidor del partido Liberación Nacional que aparentemente ha sesionado haciendo vehículo no sé con la cámara apagada y situación que el código municipal el mismo código municipal dice que no es correcto inclusive tendría que volver el pago de algunas dietas si fuera necesario dependiendo de lo que ordene la Contraloría General de la República ahora sí entremos al tema importante porque inclusive hoy hemos entendido que la Comisión de Hacienda y Presupuesto está analizando para la redundancia del presupuesto dos mil veintidós y para eso tenemos a Alberto para que nos vaya explicando un poco en qué consiste este presupuesto de la Municipalidad de Grecia porque inclusive tengo entendido que el alcalde está pidiendo un asesor legal verdad no sólo el que tiene sino otro más y en campaña que haya dicho que haya dicho solo uno uno o ninguno nada nada porque había dos abogados y además cuatro abogados sí lo que pasa es que me refiero en la fórmula de la alcaldía dos abogados y además una contadora pública administradora y economista no sé si qué más dejé afuera pero por ahí anda el asunto este asunto es tan tan interesante que lo me lo mejor del presupuesto son algunas afirmaciones de que se hicieron en el documento y después la evolución que tuvo el presupuesto para llegar al dos mil veinte en una en una coyuntura dada porque de con relación al dos mil veinte con lo que se dio con la salida del río cuarto qué deberíamos esperar y qué deberíamos proponer para alcanzar lo que Grecia anhela entonces en ahí habría que además decir bueno cuáles son los anhelos del pueblo de Grecia los principales los más grandes por ejemplo entonces que estén mucho de la mano con lo que hace la municipalidad de Grecia esas son cosas importantes entonces no sé en qué momento arrancamos con esto voy a leer un par de comentarios porque tenemos y vamos con el tema del presupuesto porque tenemos varios acá de ya de las personas que nos están observando dice bueno ver el caso dice buenas noches aproximadamente con cuántos votos se puede llegar a la diputación por la juela como hay tantos partidos políticos veintiocho partidos políticos van a quedar muy repartidos esos votos hay veintiocho partidos políticos ya inscritos en el tribunal supremo de elecciones dice Cárdenas Reyes Mado lastimosamente esa fachada suma al final es lo que interesa a los candidatos Carlos Chavarría hipocresía y es caro considero que hay personas que son nocivas a ciertas agrupaciones políticas espantan adeptos y son repulsivos ante el electorado eternos vividores politiqueros chupoteros vamos a ver por aquí tenemos Germán Quezada dice buenas noches saludos doña Mariela Arias dice Daniela felicitaciones es una mujer muy linda y fuerte y Germán Quezada cuál es el área de expertis de Daniela ya antes Nancy le respondió es politóloga y además es en estos momentos la jefe despacho del diputado Erwin Macís Giovanni Murillo en la elección anterior el partido unidad social cristiana en a la abuela con 60 mil 265 votos logró dos curulos dos curulos curules son dos treinta mil y algo por cada uno más o menos como a quince como a quince mil votos sí y Germán Quezada urge reactivación económica en el país y en el cantón así es don Germán Quezada hay otro por acá deben investigar el presidente municipal que permite esa situación cargar en las reyes refiriéndose al tema de de las cámaras ¿verdad? Sonia Maroto Daniela tiene posibilidades reales de ser diputada nos alegra por ella y especialmente con Grecia y Bernal Castro ¿cuándo será la discusión del presupuesto? ¿se realizará igual que el año pasado? en este momento está en en comisión Bernal desde la semana pasada empezaron a analizarlo en la comisión de haciendo el presupuesto y en los próximos días tendrá que llegar a la discusión ya al pleno del consejo municipal todo suyo Alberto para que empiece a dar cátedra bueno nada más Alberto nada más para meterte ahí el caballo este como nota de como nota de como gotita del saber nada más este en el caso eso que preguntaba ahora don Bernal el presupuesto municipal tiene que discutirse en el mes de septiembre o sea más tardar el 30 30 es que tiene o 31 septiembre el 30 septiembre antes del 30 septiembre y tiene y tiene exacto y tiene que ser votado en una en una sesión extraordinaria que es punto único verdad perdón ordinaria ordinaria punto único entonces hay un hay un proceso y hay un y hay un trámite lo que está pasando ahorita fue entregado generalmente se entrega en el mes de agosto se manda a la comisión de de hacienda y presupuesto que es lo normal se revisa se analiza se discute se quita se pone se negocia y ya una vez que salga con con dictamen este el que sea pasa a a pleno de consejo de conocimiento y y y aprobación o comprobación bueno los que tienen que los que tienen votar negativo igual que igual que pasó la vez pasada pero digamos a más tardar el 30 de este mes ya tiene que estar no es antes este por ahí del tiene como unas dos semanas por ahí más o menos para poder discutir y votar el presupuesto cerrar la gotita del tercer del saber ajá eh rolfo adelante alguien preguntó también de que eh por qué el consejo no tiene un asesor financiero este para estos casos de de la discusión del presupuesto eh municipal eh yo voy a contestarle diciendo que es eh cada uno de los regidores debe tener conocimiento de lo que se está discutiendo y para ello este la fracción debe también preocuparse por tener eh asesores que puedan brindar apoyo a esos este regidores para que cumplan una buena labor eh porque bien lo decía él hay mucha gente que desconoce por completo muchos regidores que desconocen por completo los números porque estos números son este bastante eh técnicos realmente y entonces pues las fracciones deben jugar un rol importante pero como muchas veces eh sucede las fracciones se olvidan de sus regidores y eh más bien los dominan de alguna forma para que eh busquen eh ganar ganar este vitrina ahí en el consejo este la otra es este para el que hizo la pregunta de que en las comisiones hay asesores externos estos asesores externos lo hacen con mucho gusto colaborar en pro de ayudar a la municipalidad y por ende ayudar al cantón en el caso de Alberto Vega que se se presentó a una comisión pero lo hicieron sacado así que esos son asesores externos que pueden brindar apoyo no solamente en la comisión de hacienda y presupuesto sino en cualquier otra comisión hay asesores externos que pueden brindar apoyo para realizar la labor y esos asesores externos no ganan son colaboradores voluntarios y antes de darle el pase a Alberto recordemos que hace 15 días Ricardo Arias pidió que pudieran convocar los regidores que están en esa comisión a diferentes asesores pero resulta que la presidenta de esta comisión que es Carla Chávez del Partido Unido Social Cristiano dijo que no que solo podían estar presentes ahí pero no podían ni hablar ni votar y solo podían hablar con el regidor que lo llevó cosa más falsa que eso no existe lo que querían es que los asesores como Alberto como creo que Nueva República también tenía uno no puedan participar ni puedan dar recomendaciones eso es lo que querían eso fue el mensaje que dio Carla Chávez que para mí es mucha gente lo ha dicho y creo que el mismo partido de la Unida Social Cristiana sabe creo que si Francisco quiere demostrar que de verdad quiere unir al partido y que quiere mejor para Grecia creo que le debería pedir ya la destitución de la Córdoba a Carla Chávez porque creo que no aporta absolutamente nada ahora sí Alberto vamos con usted no no espere espere otra gotita del saber perdón no no es que vamos a ver me parece a mí que es importante porque vamos a ver el proceso de análisis de un presupuesto municipal es algo vamos a ver es algo denso verdad y cuando uno lo agarra y lo es es una cosa completamente amorfa y más y nunca ha tenido contacto con un presupuesto municipal y cuando se le empiezan a hablar que ahorita Alberto se va a dar gusto hablando y yo ya voy a callar con el tema de los programas y esto y el otro no sé qué bueno eso va por aparte vamos a ver este aquí es importante una cosa yo no demerito no demerito el tema de tener asesores externos pero el principal asesor que debería tener el consejo municipal son los mismos funcionarios municipales ¿por qué? vamos a ver bueno empecemos por algo sencillo el primer el primer asesor que tiene el consejo municipal es la auditoría ¿verdad? o sea no olvidemos de quién es la auditoría en relación al consejo municipal segundo este y aunque administrativamente le corresponde al digamos a la a la a la coordinación del del área hacendaria por decirlo así si hay algo que no entiendan no entiendan perdón en temas contables pueden llamar a todos los funcionarios municipales que les corresponda yo sé que todo el mundo me va a decir y me va a caer y me va a decir que cómo se me ocurre que al final de cuentas son los mismos funcionarios bueno vamos a ver quien monta el presupuesto municipal al final de cuentas ese es el área administrativa el área el área hacendaria y el área de planificación entonces si hay cosas que no entienden o sea si hay cosas o digamos o elementos que no les están coincidiendo además de además de los de los asesores externos que puedan tener a mi empresa que tienen asesores internos que tienen que estar este revisándose a qué me refiero con esto que al primero o la primera persona que tiene que estar sentada ahí es ni siquiera es el alcalde es ni siquiera es el alcalde es a la a la cómo se llama a la coordinadora del área hacendaria pueden llamar a presupuesto pueden llamar a contabilidad pueden llamar a un montón de personas y pueden llamarlos y los pueden sitiar ahí y pueden llamar incluso hasta los diferentes jefes de departamento de área para saber por qué a b o c no les no les calza o sea y yo creo que es un poco a destiempo porque son uno diría que son 15 días pero perfectamente o sea usted administrativamente lo que le dice a esas jefaturas por lo menos ese era el proceder de nosotros no sé el resto como lo hará era en 15 días usted está a disposición del consejo municipal ¿verdad? ¿para qué? para aclarar dudas para responder para explicar hay veces se puede explicar mejor digamos en una reunión de 5 o 10 minutos que digamos vía telefónica que haciendo un oficio es algo muy complicado pero no nada más quería decir eso porque al final de cuentas no es que tienen que analizarlo solos jamás o sea tiene que haber un proceso de acompañamiento y un poco para que se vea el proceso administrativo que la municipalidad va a seguir para el año entrante ya con esto ya Nancy Alberto y Jorge y amigos con los 20 tengo entendido que la sesión extraordinaria o ordinaria más bien que se pretende verlo el presupuesto sería el jueves 16 o 23 pero la administración está acelerando para que sea el jueves 16 y antes de ir con Alberto voy a leer un comentario así rápidamente sobre el caso del regidor de liberación nacional y sus cámaras dice Carlos Chavarría voy a presentar documentos de solicitud de videos a la secretaria del consejo municipal para denunciar a Guido González al tribunal supremo de elecciones y adelantar la salida de ser favorable la respuesta de la controlaría todos siguen al suelo todos los contratos nombramientos y demás quedarían viciados de nulidad eso es lo que nos escribe don Carlos Chavarría ahora sí don Alberto adelante para empezar tres cositas por ejemplo yo fui asesor en el consejo municipal de San José ahí fui asesor financiero entonces sí se pueden el asunto es son cuestiones de plata pero aquí estamos en otro nivel otra situación el consejo municipal de San José es lo que es la municipalidad de San José tiene más presupuesto que las 40 municipalidades más pequeñas por ahí anda el asunto para que se hagan una idea y después sobre el asunto de los funcionarios yo voy a agregarle algo a lo que dice Nancy para ampliarlo en un sentido los funcionarios pueden tener una inclinación en lo que proponen como presupuesto igual que la alcaldía entonces eventualmente visiones alternativas de lo que se puede hacer o lo que se debe hacer no están ahí y por supuesto se van a esconder y eso lo voy a decir así de fácil ¿por qué no quieren que hable que hable ciudadanos del cantón en una comisión? y no cualquiera ¿verdad? no es que usted va a poner a discusión y ¿por qué no? quizás pero ¿por qué no es que van a tener la gente de todo el que pase por la esquina del mercado opinando? ¿no? son los que asistimos el año pasado éramos personas muy calificadas y no pudimos hablar y eso eso es una una apreciación completamente falaz eso no es cierto y por cierto Rodolfo ojalá que no aportara nada si no aportara nada estaríamos neutro no es un perjuicio y ha sido un perjuicio entonces señalado eso vamos al asunto considerando que en un presupuesto debe tener contexto no es solamente ver lo que nos están presentando sino qué es lo que ha pasado cuáles son las condiciones ¿por qué? porque no se puede entender lo que tenemos hoy sin ver lo que ha pasado anteriormente inclusive para las lecciones que deberíamos tener como aprendidas es por eso que entonces bueno aquí separe unas pequeñas algunas ideas vamos a a irlas observando voy a compartir la pantalla ya ahí Rodolfo vamos a ver me dicen vamos a ver compartir voy a tener que entrar y salir entonces ahí vamos a hacer algunos cambios vamos a ver ventana ok ahí vamos con esto aquí está vamos a ver aquí en la primera pantalla ahora está ahí está ok entonces la ponemos la ponemos completa Alberto no sé es que no hasta el momento recuerde que eso va unos segundos adelante entonces vamos a a ponerla ahí listo vamos a ver unos segundos ya ahí se está viendo la pantalla ok perfecto entonces esto es una pequeña evaluación de la administración financiera presupuestaria de la municipalidad de Grecia unos datos para opinión y escrutinio del proyecto de presupuesto ordinario 2022 entonces más o menos me propuse algunas ideas y me hice algunas preguntas y bueno cómo está la capacidad financiera de la municipalidad de Grecia entonces habría que ver si ha mejorado la calidad de vida por ejemplo lo que ha hecho la alcaldía ha mejorado la calidad de vida en estos 16 meses tenemos que ver por ejemplo la evolución de los ingresos y el pendiente cobro el aumento de la cantidad de funcionarios y las consecuencias que han tenido para las finanzas municipales y para el propósito que tiene la municipalidad de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas con la prestación de esos servicios proyectos que el cantón de Grecia merece que seguramente muchos de ustedes van a coincidir con lo que voy a mencionar ahí por cierto puse me quedo dos veces eso bueno aquí de entrada planteé que don Francisco Murillo y doña Nora Suárez han ejercido un liderazgo en la institución esto es importante para entender lo que está pasando lo que hemos conversado estas semanas atrás por ejemplo cómo está el asunto de la simplificación de trámites creo que sigue siendo un sueño imposible para las personas que gestionan por ejemplo los permisos de construcción en la municipalidad que se pueden tardar y lo sabemos seis meses o más para su aprobación después otros trámites son expeditos la institución por ejemplo no ha hecho evaluaciones de control interno anuales como se pide también el sistema específico de valoración de riesgo institucional es algo que ha estado ahí lo vimos ahora vamos a leer unas dos cositas ahí del presupuesto con relación a ese tema por ejemplo si existen o no manuales de procedimientos en la municipalidad de Grecia que eso es un fundamento para la evaluación del control interno es imprescindible que hayan procedimientos para qué para evaluar cómo sabe usted cuál es la actuación que debe hacer un proceso por ejemplo quienes participan en un proceso de aprobación de patentes si no está debidamente establecido o por ejemplo con la correspondencia con diferentes acciones que son imprescindibles que en una evaluación de control interno precisamente se va bueno qué es lo que dice el procedimiento y se evalúa el procedimiento están escritos están actualizados yo creo que para muchos ninguna de las dos ni están actualizados bueno y tampoco porque no existen el otro tema importante es cómo avanza la actualización del plan regulador pero bueno esas son cuestiones de entrada ahora sí cómo ha estado para entender el contexto y la propuesta del presupuesto cómo han estado los ingresos recordemos que se fue Río Cuarto ahora es Cantón y por ese solo hecho podemos ver que solo en el año 2020 el ingreso capital lo que se refiere específicamente al ingreso de la ley 81-14 que es para el mantenimiento de la red vial cantonal sólo por eso aproximadamente se redujo en 526 millones hay que tener en cuenta también que en el 2019 ya había se había dado una reducción de 153 millones con relación al 2018 porque como vemos ahí la mayor cantidad de dinero que nos habían transferido para mantenimiento de la red vial cantonal estando en ese momento Río Cuarto formando parte todavía administrativamente por lo menos del Cantón de Grecia fueron 1.388 millones entonces si vemos lo que pasó en el 2020 del momento máximo que tuvimos recursos hasta ahora bueno por menos al 2020 se redujo en 680 millones ahora en el 2020 podemos ver que se en los en las digamos en los ingresos corrientes que son los ingresos corrientes los ingresos que percibe la municipalidad por ejemplo por lo que recauda por el servicio de basura mantenimiento de aseo de vías mantenimiento de parques patentes bienes inmuebles ¿verdad? todos esos impuestos todos esos impuestos son ingresos corrientes esos ingresos corrientes para el 2020 se redujeron en 425 millones y eso excluyendo las transferencias del gobierno central ¿por qué eliminé eso? porque habían en el 2020 800 millones que no eran para Grecia eran para Rio Cuarto y eso fue transferido Grecia solo fue un puente para hacerle llegar ese dinero entonces solo la disminución del 2020 en los ingresos de la ley 81-14 y los ingresos corrientes Grecia tuvo una disminución en los ingresos de 950 millones de colones eso fue esa fue la reducción de los ingresos Alberto lo entró por un momento para hacer la pregunta entonces estos 950 millones se refiere a la salida de Rio Cuarto no de la salida de Rio Cuarto no necesitas si más parcialmente porque por ejemplo Rio Cuarto le significó me parece no sé si eran 60 digamos en total por ahí inicialmente se había visto así en el presupuesto pudo haber sido más o menos 160 millones en tributos diferentes por ejemplo a los ingresos de la 81-14 pero tuvimos entonces 160 millones de los tributos y 526 millones de la ley 81-14 estamos hablando correcto podría ser por ahí que ande el asunto entonces pero en total serían entonces ahí sí digamos que en dos años le significa sobre todo digamos más de mil millones de disminución de los ingresos pero ¿por qué esto es importante? porque hay que compararlo por ejemplo en cómo evolucionan otras cosas por ejemplo los egresos de lo que pagamos por salarios entonces como es interesante porque vean por ejemplo en el 2016 tenemos por ejemplo los egresos son 248 millones el aumento con relación al 2015 y en el 2017 aumentan con relación al 2016 404 millones si vemos el 2018 y 2019 son 90 millones lo que aumenta con relación al año anterior en total si vemos el final de en el 2020 lo que se redujo fue 88 millones de colones en remuneraciones por concepto de ahí nada más de ese año nada más por remuneraciones ok si pensamos en que los ingresos disminuyeron en 950 millones ¿qué creen ustedes que signifique una reducción en remuneraciones de 88 millones poco pero bueno vamos a seguir en esto porque más adelante veremos qué implicaciones también tiene este asunto vemos como ese aumento tan grande que hubo en el 2016 y 2017 se debe en la tabla que está abajo a que se aumentaron en el 2016 2017 en 36 funcionarios las plazas aprobadas eso fue en la administración de Maynor Molina en la administración de Maynor Molina correcto y en el 2020 se redujeron solo en 7 vea que en el 2019 en total habían 199 funcionarios y ahora hay 192 entonces la tal reducción que nos prometieron en campaña fue de solo de 7 funcionarios correcto y recordemos que solo 2 de esos funcionarios eran 3 de los Don Maynor Molina tenía 3 asesores ahí se fueron 2 entonces 5 5 y eso fue supongo que mucho la presión que se dio para el presupuesto para que redujeran la cantidad de asesores para la alcaldía ahora ahora Alberto este porque si Río Cuarto se va un 64% del territorio porque si ya ellos van a manejar como municipalidad o manejan desde el año pasado como municipalidad los recursos de la ley 81-14 porque las remuneraciones no bajaron y el número de funcionarios bueno esa es parte de las cuestiones que hay que tener en cuenta son prácticamente mil millones menos y vean lo que pasa solo de por cierto de esos de esos 88 millones 34 millones son más de 34 pero la reducción en horas extras en bruto fueron de como de 34 o 34 si me parece 34 millones de colones estaban en más de 60 millones el pago de horas extras en el 2019 y disminuyó a como a 30 y algo entonces ahora vamos a ver ese gráfico entonces hay diferentes elementos antes de seguir con este gráfico que usted puso aquí en la pantalla lo voy a leer nada más un comentario de Antonio Rodríguez dice gracias a Michael supongo que a Michael por el pantario cuarto que ganaste y aquí estamos viendo el gráfico ahora usted acaba de poner en la pantalla bueno esas son serán las cuestiones que la gente de Grecia valorará bueno y que está valorando verdad sobre la actuación de la gestión política verdad de don Michael ahora sí cuáles serían digamos aquí propuse algunas cuestiones y algunas algunas inversiones que deberían estar en la mente de todos y sobre todo en la municipalidad por ejemplo una casa municipal de las artes que deberían dedicarse no menos de 2.500 millones yo ya estuve en una en un proceso en la construcción y demás equipamiento de lo que fue la escuela municipal de artes integradas entonces algo de experiencia tengo en eso entonces debería tener Grecia una casa municipal de las artes donde tenga sede por ejemplo donde tengan el cine por ejemplo y todo el resto de las manifestaciones del arte y la cultura del cantón yo pienso que sí después infraestructura deportiva que en este cantón ha estado ayuno por décadas que ha sido más o menos como el puente de la platina para este país el tener un gimnasio aceptable esperemos que ya esta sí sea la definitiva que tengamos un buen piso de madera y que no sé humedad y techo en buenas condiciones con una buena infraestructura para tener algo en funcionamiento que tiene ya décadas de estar ahí lo que se estaría haciendo es modernizándolo bueno y ese piso y eso que ya había tenido piso de madera pero bueno uno nuevo sobre el parque municipal Los Chorros ahí está por cierto no aparece nada del parque Los Chorros en el presupuesto ordinario 2022 ¿cuánto debería tener solo de arranque? una inversión de 500 millones para construir instalaciones para equiparlo para habilitar los senderos y demás para darle mantenimiento pero la inversión debería ser 500 millones después población adulta mayor debemos de invertir ahí en los al 2025 vamos a tener un aumento del 2020 al 2025 de más de 2500 adultos mayores los hogares diurnos y permanentes del cantón de Grecia no tienen capacidad para más de 300 y eso que para los próximos años no solo en la próxima dos décadas por lo menos la cantidad de gente que no va a tener suficiente dinero para mantenerse va a ser enorme vamos a tener una población adulta mayor superior a los de las etapas grupos etarios más bajos entonces eso tienen que empezar ahora ¿por qué? porque cuando si lo empezamos cuando ya todos la mayoría estemos viejillos eso va a ser una ola eso hay que empezar a hacer inversión desde ya para que podamos atender eso que va a ser estoy seguro una emergencia en los próximos años después el plan regulador que no está y requiere de inversión sustitución de puentes en el cantón veremos como las emergencias de ahora y las que vienen van a ser mayores ¿por qué? porque el cambio en el clima está provocando precipitaciones grandes mayores en muy corto tiempo vamos a tener que invertir en eso y sustituir puentes hacer nuevos puentes requiere de muchísimo dinero y les recuerdo y algunos por si no lo saben que los recursos de la ley 81-14 primero es para mantenimiento de la red vial cantonal y lo que sobre para hacer nuevas vías ¿cuánto va a sobrar después de que le den mantenimiento a las vías del cantón? yo creo que ni un 5 por eso hay que invertir necesitamos más recursos para invertir y después se requiere además más parques más zonas de protección a los ríos a las zonas de protección a las zonas de recarga y también parques recreativos vea lo que ha significado esos que será como 600 metros cuadrados donde pusieron ese ahí en la recta de los mangos donde pusieron ese centro para habituallamiento de ciclistas y peatones eso indica ahí que hay necesidad de más parques en el cantón de Grecia muchísimos y de comprar los terrenos donde están las zonas de protección ahora sí vamos a otros asuntos aquí importantes Alberto aquí hay algunos comentarios voy a leerlos para que usted continúe después adelante dice John Bolaños quien es el director de la UCR Tacares dice convenio UCR de municipalidad para hacer realidad varios de esos proyectos que menciona maximizando recursos de infraestructura que ya existen o esas estrellas ganar canara dice Antonio Rodríguez quien pone los montos a invertir donde están las cotizaciones transparentes y analizadas como si fuera como si fuera yo que pagué con mi bolsa dice los chorros también dice John Bolaños vamos por acá algunos de los comentarios dice por aquí dice de Fran Rodríguez se me fueron aquí está Fran Rodríguez dice salud desde que llegamos a la alcaldía el año anterior propuse que en Grecia tuviéramos presupuestos participativos y un proceso de co-creación con la población pero no obtuve respuesta alguna Karen Armado dice Alberto por casualidad sabes si la municipalidad de Grecia ha implementado las normas internacionales de información financiera IFRS y NIF dice Antonio Rodríguez urge urge una enmienda municipal para autorizar a la municipalidad hacer bacheos en rutas que se supone son de Conavi esto ante la ineficiencia y ahora por el parón por el caso Cochinilla vayan y recorran desde Grecia hasta el roque terrible esa calle hay huecos que casi llegamos a China y la municipalidad nos sigue cobrando como si nada pasara son algunos de los mensajes que nos escriben a través del perfil de Facebook de Pire de Comitiera hay uno más dice Sonia Maroto coincido Takari no tiene regidor y también se quedó sin el 10 millones de colones ¿se acuerda? los 10 millones se recortieron a cada regidor a mí sí me sorprende y me preocupa algo que usted digo ahora el tema el plan regulador el tema de los chorros y el tema de los puestos inclusive Jorge y yo fuimos a recorrer unos puentes ¿cuándo fue? el jueves sí fue el jueves estuvimos en el puente de allá entre Santa Rosa de Puaz y calle San José no se ha hecho nada ya la municipalidad de Puaz tiene 30 millones de colones y a la Grecia toca la otra mitad ya ¿cuál no tiene? por supuesto Grecia no tiene absolutamente nada el puente de Rosales en el sector de 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 Pilas en de Pilas ¿verdad? ajá Pilas 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 que también abandonado y está cada vez peor y el otro puente usted me acuerda Jorge es el que estaba en calle Conita o en calle Imás calle Imás sí es el de la entrada a calle Imás después del puente que está sobre la vía el puentecito que está después de la de la iglesia que se encuentra ahí este hay una entrada a mano izquierda que es para entrar ya a la a la calle Imás que llaman y ese puente está caído este ese es el otro que está totalmente fracturado este Rodolfo fue el que fuimos primero y ojo este que me pone Chilo y Salazar la gestora cultural dice y Puente Piedra también creo que por ahí Puente Piedra también tiene ya algunos daños y está pasando mucha maquinaria pesada y esto inclusive hay un estudio de la NAME hace algunos años que decía que tenía que tener prevención con maquinaria pesada que el puente se podía se podía seguir utilizando pero Carlos Liviano no tanto maquinaria pesada continúe Alberto no sé si Nancy o Jorge tienen preguntas para Alberto y las personas que nos están viendo también si alguien tiene alguna pregunta relacionada con con el presupuesto y Alberto puede respondérsela lo pueden hacer y aquí se las vamos a leer Nancy ¿Nancy Borin? No démosle continuidad a Alberto Sí hay nada más Antonio Rodríguez que dice ¿Quién pone los montos a invertir? Lo de la Casa de la Cultura son montos ahí que más o menos pueden rondar eso estoy seguro si usted puede hacer una Casa de la Cultura si de 80 metros cuadrados ¿verdad? y la hace como interés social pero eso es Grecia debe ser del tamaño de los sueños que tiene me parece que de los sueños y de cómo nos percibimos imagínense cómo nos percibimos entonces así será tiene que ser tiene que ser muy buena no deberíamos aceptar algo y podemos hacerlo después lo que dice John Bolaños dentro nada más ha sido para hacer el paréntesis dentro de las cosas que yo le reprocho a la Municipalidad de Grecia es que teniendo la carrera de gestión del recurso hídrico en la sede regional en el recinto de en Tacares no se haya hecho algo con ellos con recursos del acueducto que son para invertir y para hacer convenios ahí están los estudiantes que se forman ahí son buenísimos extraordinarios y muchos de los problemas que tenemos en el cantón podrían resolverse con inteligencia local con innovación local pero claro aquí prefieren pagar millones a otra gente y bueno de por sí es que la imaginación no está en todos y en la clase política local en la alcaldía y en algunos regidores sin lugar a dudas cauterizados completamente en algunos pues bueno el asunto de la plaza la plaza de control interno está ahí está incluida y parece que algo se aprobó en una sesión yo no creo que la plaza de control interno vaya a mejorar algo en la municipalidad el principal elemento verdad para que el control interno funcione es la sujeción de todos los funcionarios a las reglas y resulta que en parte las reglas no están escritas porque en muchos no hay manuales de procedimientos y segundo ¿por qué? ¿por qué no funcionaría? porque el alcalde debería ser un moderador elegir el mejor curso de acción conforme a derecho y si es necesario imponer imponerse como autoridad que es esto no sucederá porque no hay liderazgo conocimiento e interés suficiente para que la alcaldía haga eso entonces yo pienso que lo que mencioné anteriormente la creación de más plazas habiendo tenido una disminución de más de 900 millones en los ingresos no se justifica lo que es necesario es más presencia de la autoridad del líder de la alcaldía ya sea de su alcalde o de su o su vicealcaldesa para que empiecen a poner orden con conocimiento pero veamos también lo que es como he dicho en otras ocasiones para muestra un botón ¿cómo debería estar nuestra municipalidad en controles y en gestión en general? ¿qué es lo que está pasando? ¿ustedes creen que gastar más en controles va a hacernos mejor? veamos algo la auditoría interna en el 2010 tenía se gastaba en salarios 35 millones en el 2020 147 millones es decir un aumento de 111 millones un aumento de 317% pero bueno necesitamos un punto de comparación ¿cuánto se gastó en remuneraciones de la administración general? para ponerlo a ver quién ha crecido ¿verdad? los salarios ¿verdad? las remuneraciones de la administración general sumaron en el 2010 527 millones y en el 2020 1.085 millones es decir un aumento de 558 millones apenas un 106% entonces quiere decir que la en porcentualmente la auditoría creció dos veces más con relación al a la administración general ahora la pregunta que es bueno ahí en auditoría por ejemplo para contar para contarles tienen creo y ahí me corrigen los demás compañeros tienen un ingeniero tienen un abogado tienen un encargado de parte tributaria tienen una secretaria y está la auditora interna son 5 ¿verdad? me parece que sí en cualquier caso ¿qué falta la parte de secretaría? ¿ah? ¿perdón? secretaría tiene ¿sí? secretaría tiene ajá entonces bueno ahora sí ¿cuál es la evaluación que se ha hecho del aprovechamiento de ese por parte del consejo municipal de ese de ese órgano? ¿cuánto ha beneficiado al consejo tener ese apoyo? ¿cuánto se ha apoyado en él? entonces hemos tenido un crecimiento importantísimo la auditoría interna no está limitada prácticamente en nada para hacer evaluaciones acerca de la gestión institucional porque tiene todo desde ingenieros administrador tributario abogado tiene todo tiene secretaria ¿verdad? en mucho no tienen que estar todos haciendo cosas de secretaria ahí ya tienen uno que le atiendas llamar es decir deberíamos tener mucho apoyo de parte de ellos ¿cuánto lo han aprovechado? ahora sí bueno como lo he mencionado en otros momentos ¿cuál ha sido el seguimiento que le ha dado a las recomendaciones de parte de la auditoría y también del consejo? porque la auditoría puede hacer informes 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 y si el consejo no le toma interés ¿a dónde va a llegar esto? entonces igualmente en la parte de control interno pueden nombrar una o podemos nombrar 10 personas pero si no hay seguimiento si la gente no tiene interés y si además no hay nadie que los obligue así es como se gasta la plata ¿cuánto? ¿cuál es la evaluación que se ha hecho de esas 36 plazas que se aumentaron en el 2016 y 2017? ¿quién está haciendo eso? el 2022 no es un campo aislado no es una gaveta en un escritorio es una interrelación de lo que viene del pasado y eso es parte de lo que justifica entonces que a futuro eso no siga sucediendo inclusive que se disminuya la cantidad de funcionarios disminuimos mil millones en un año y toda la planta la capacidad instalada sigue igual no disminuyó nada siete funcionarios dos de los cuales eran por ejemplo de asesores de la alcaldía que ahora el alcalde se nombra un asesor que servirá de chofer pero ¿para qué más? y lo que en realidad parece que necesita siendo el abogado y siendo su vicealcaldesa abogada es otro abogado increíble entonces así es si eso tenemos que tenerlo en perspectiva por un asunto importantísimo vea si el más o menos el promedio de aumento de los salarios de un año a otro era de 90 millones y en esos dos años se aumentó en 652 millones quiere decir que si hace en esos dos años habiendo aumentado las remuneraciones en 652 millones le restamos los 180 millones que debieron haber aumentado por lo natural ¿verdad? por inflación por anualidades y demás quiere decir que se egresaron por esos 36 funcionarios más 472 millones más extra entonces esos 472 millones no fueron solo en ese año siguen siendo 472 millones más las anualidades más inflación y más lo que sea en el 2018 en el 2019 y en el 2017 en el 2020 2021 y ahí seguirá entonces en tres años ese aumento de salario de funcionarios y de remuneraciones nos han costado la suma de 1418 millones ¿qué hubiéramos hecho con eso? ¿cuánto pensamos que puede ser por ejemplo para adulto mayor? ¿cuánto pensamos por ejemplo ¿cuánto pusimos ahí por ejemplo para los chorros? 500 millones pero no hay un 5 para los chorros y es más ahí meterle 10 millones es como echarle agua al canasto eso es así es como se analiza eso por eso es que entonces ahora quieren poner por ejemplo policía municipal si destinamos 80 millones anuales a eso a policía en 5 años son 400 millones vamos a posponer eso la inversión de 400 millones por tener policías dando vueltas por Grecia y los impuestos que todos pagamos para tener una fuerza pública la policía municipal por ejemplo debe darse cuando un cantón llega a un nivel en el cual ha solventado una cantidad de necesidades básicas de la población y hay si hay cantones que han hecho otra cosa será problema de ellos pero la propuesta que yo hago es esa 400 millones es importantísimo porque le puede solucionar a Grecia problemas a adulto mayor puede hacerse inversión por ejemplo en instalaciones deportivas que entonces repercutiría en tener jóvenes gente adulta y adultos mayores en mejores condiciones de salud eso es importante por eso es que entonces nosotros tenemos que ir dando vueltas a otros aspectos de lo que es la la inversión en el cantón veamos otro dato nada más así para hacer un receso y entrar si quieren a conversar en algunos temas tengo acá este es el gráfico lo voy a hacer un poco más grande del pendiente de cobro el pendiente de cobro no ha hecho más que aumentar y había una lógica en el 2020 porque se redujeron los salarios de mucha gente muchísima gente quedó sin empleo o se redujo su jornada laboral negocios cerraron y demás pero eso fue el año pasado y los años anteriores por ejemplo pasamos de por ejemplo en bienes inmuebles de un monto de ya le voy a decir de 900 en el bienes inmuebles en el 2020 es de 958 millones en el 2000 19 era 912 prácticamente todos han ido en aumento todo lo porque así ha sido efecto de la de la crisis del COVID veamos otra cuestión les mencioné lo de remuneraciones lo de el pago de horas extras por ejemplo ese el gráfico que vemos ahí sobre pago de horas extras tuvo su máximo en el 2019 61 millones Alberto no está saliendo el gráfico ahí ya va a salir no sé si es que se quedó pegado porque creo que se quedó pegado yo sigo pasando pero no veo algo ahí en algunas conclusiones sí quedó quedó como pegado voy a salir un momento y abrimos mientras ok entonces ahora sí hice algunas anotaciones no sé si ustedes cuántos tuvieron la oportunidad de ver el presupuesto pero hay indicaciones hay sumamente interesantes que son por ejemplo lo que se percibe como valoración de riesgo o lo que afirmaron sobre valoración de riesgo que se había hecho y a mí me parece que si hay un expediente me gustaría ver lo que se hizo para que lleguemos a la conclusión de que la valoración de riesgo ha sido atendida y está siendo atendida que el presupuesto es participativo en parte sí pero la discusión no las políticas y procedimientos dicen que hay por lo que sucedió con el archivo con los documentos de archivo tanto el archivo central como el archivo de los departamentos la realidad parece que contradice un poco eso el incremento del pendiente de cobro pues por supuesto que tiene una lógica pero la forma en que como lo están proponiendo no estoy tan de acuerdo ¿cuánto es el pendiente de cobro Alberto? el pendiente de cobro ya le voy a decir si quiere en unos segundos le doy el pendiente de cobro Rodolfo ok sobre control interno bueno ya hay más en mi opinión por cierto está lo de que vienen recursos creo que 5 millones para hacer la política de discapacidad y conversando por ejemplo bueno ahora don Jorge Esquivel nos puede mencionar cómo va por ejemplo lo de la participación de la COMAT y verdad cómo si está activa qué es lo que se está haciendo porque una política de discapacidad ¿qué se está haciendo en el cantón? me parece que es más o menos lo que está haciendo la municipalidad como ir y comprarse los trofeos que no se ganó en la competencia es decir tenemos estudios pero no se está haciendo nada con ellos se pagan pero no se hace nada con ellos entonces tenemos una política cultural también ¿verdad? política de la niñez y adolescencia que dice por sí que también se cumple no sé cuántas cosas pero ¿cuánto de eso se está haciendo como corresponde? por cierto en la página 100 hay algo ahí se lo mencioné a Nancy de las reuniones con el SICAP y que lo ponen como parte del seguimiento al control interno interesantísimo después el gasto de capital que hacen unos números interesantísimos porque incluyen salarios de media humanidad en ellos siendo así por lo menos de mi parte yo concluyo que no aprobaría en este presupuesto ninguna plaza y que le destinaría los recursos que estaban para eso a las inversiones que ha hecho la municipalidad y que están en deterioro una de ellas importantísima el parque municipal Los Chorros entonces de lo demás pues los ingresos y todo lo demás las proyecciones que hicieron pues tienen una estructura por cierto tengo ahí una tengo un recurso extraordinario de revisión porque la tasa del servicio de mantenimiento de parques en mi criterio es ilegal pedí alguna información para analizar ciertos detalles por ejemplo del presupuesto que se está financiando para verificar el financiamiento de la seguridad de los edificios municipales como si fueran mantenimiento y eso hay que verlo porque conforme al manual SIP de la Contraloría eso sería incorrecto pero bueno veremos qué dicen qué me responden los funcionarios y las funcionarias de la Municipalidad de Grecia con ese con esa situación Nancy Jorge en realidad que bueno Alberto preguntaba lo de la CUMAD yo soy parte de la Junta Directiva de ATAICA recordemos que ATAICA es aquel taller de atención a personas con discapacidad que hay en Barrio Los Pinos yo soy parte de la Junta Directiva y ellos me designaron como representante ante la COMAD tengo que decir que aunque está regida por una ley la COMAD desde el 1 de mayo del 2020 a la fecha solamente una vez se ha reunido una vez se ha convocado a reunión desde el 2020 a la fecha es decir yo creo que no se ha hecho nada la coordinadora es la regidora social cristiana Carla Chávez y pues los integrantes son los regidores como se ha manifestado en el consejo pero también se le da participación a asesores externos y a mí me designó ATAICA como uno de esos pero no se reúnen definitivamente no hay reuniones creo que no hay ni expediente sobre la COMAD y eso es muy perjudicial porque recordemos que en este cantón hay muchas personas con discapacidad y pues que requieren del apoyo también de la municipalidad en algunos aspectos por ejemplo cuando se clausuró la escuela de enseñanza especial ahí estuve presente para apoyarles pero no había ningún funcionario municipal en esa oportunidad hubo hasta una marcha marché y todo para en apoyo a ellos pero no había ningún funcionario municipal ahí para brindarles apoyo y bien que lo requerían este igual que este otras instituciones como la asociación de parálisis cerebral hay hay varias aquí en Grecia no solamente en el centro sino que en Tacares también hay una asociación de personas con discapacidad que está en funcionamiento y recordemos también que las personas adultas mayores el centro diurno y hogar para ancianos o centro larga distancia como se denomina ahora también hay personas con discapacidad y pues requieren precisamente una acción de parte de la municipalidad como gobierno local porque para eso fue creada la comisión municipal de accesibilidad y discapacidad la comal la cual repito aquí en Grecia no ha funcionado lamentablemente Nancy vea ahí tengo para compartir algo que sería importante quizás mostrar no sé si tirémosle ahí está vea esto que se ve ahí es un segundo son cuatro gráficos que es lo que hacen es comparar el servicio de mantenimiento de caminos con el digamos con vías de comunicación financiado con la ley 81 14 resulta que hasta el año 2017 la municipalidad con sub con los impuestos que nosotros pagábamos dedicaba por ejemplo en ese 2017 por ejemplo 150 millones de colones entonces para por ejemplo funcionarios para para materiales y demás y de vías de comunicación terrestre lo que era con la 81 14 eran 152 millones eso en remuneraciones verá entonces vean como está verdad casi equilibrado pero qué pasó en el ya para el año 2018 todos los funcionarios que estaban en vías de comunicación en el servicio de caminos los pasaron a vías de comunicación terrestre es decir le dejaron de pagar con plata la recaudación de los impuestos para pagarle con los recursos que transfiere el gobierno de la ley 81 14 entonces las remuneraciones pasan financiadas con la ley 81 14 de 152 millones a 331 millones en el 2019 pasa de 331 a 344 millones y desciende en el 2020 a 307 millones entonces hay una reducción en las remuneraciones pagadas en vías de comunicación en lo de servicios igualmente en caminos se pagaban algunos servicios supongo que algún equipo que se alquilaba y demás y a partir del 2010 y del 2017 se redujo a cero todo se paga con mantenimiento con vías de comunicación financiados con la 81 14 igual los materiales y suministros que en el 2016 se pagaron por ejemplo en caminos superaba inclusive lo que se financiaba con los recursos de la 81 14 porque vías de comunicación pagaba 159 millones en cambio nuestros impuestos pagaban a vías de comunicación 238 millones en por ejemplo piedra arena lastre asfalto etcétera y ya en el 2017 ya dejó de financiarse con recursos propios y se pasó todo a vías de comunicación llegando al 2018 a 430 millones en materiales y suministros bajando a 407 en el 2019 y pasa al monto de 168 millones en el 2020 es decir en el 2020 recordemos que fue cuando se redujeron de 1200 millones a 700 millones los recursos de la ley 81 14 para mantenimiento de caminos igual la compra de equipos y maquinaria se compraba algo con lo que eran los recursos propios digamos en el 2016 se compró algún equipo que costó 9 millones 500 pero de ahí ya no más nada todo lo demás se compra con recursos de la ley 81 14 esto es importante por una razón porque significa que lo que financiamos con impuestos para mantenimiento de caminos se fue eso ese aumento de 400 millones se debe a que se usaron esa disminución en caminos pasó a financiarse con las transferencias y lo que se dejó de pagar en caminos se utilizó para pagar salarios ¿me entienden? no para hacer más inversión ¿y qué dice la contraria acerca de eso? es que no es ilegal eso es discrecionalidad de la municipalidad por eso yo ahora lo que estoy proponiendo es no deberían aprobarle ni una sola plaza más la municipalidad con la capacidad administrativa que tiene puede seguir puede gestionar si se quisiera los problemas que tienen pero ¿cómo es eso? más o menos es como que imagínese que fueran para ponerlo así no sé se me ocurre algo imagínese que yo tuviera un taller y que me lo equiparan con todo lo que haya lo último de Capris pueden darme la mejor tecnología para enderezar un carro para pintarlo para hacer un edificio etcétera lo que sea pero que yo lo sepa usar no no puedo o sea por más herramientas que me den eso no va a salir y eso ahí no va a salir aunque usted tenga una persona en control interno aunque tenga un abogado por una razón porque en control interno la gente tiene que poner de su parte los jefes para cumplir con el control interno y tiene que existir una serie de condiciones si no se dan no va a haber mejora en el control interno porque el asunto del abogado en la municipalidad me parece además de lo que hemos dicho de que hay demasiados abogados en la municipalidad empezando por la alcalde y la vicealcaldesa porque no ha disminuido la litigiosidad de la municipalidad la municipalidad con su actuación lo único que hace es generar más problemas que es lo que provoca sus actos que rozan la ley o ilegales son los que tienen a la municipalidad metida en esto entonces creo que no debe cambiar eso sino la forma en que opera la municipalidad y eso ya ahí tienen los recursos de momento Grecia necesita más inversión y más por ejemplo en este momento debería ser en la parte social para contribuir con las familias en problemas en servicios que hemos mencionado muchas veces en muchas ocasiones como modificar las tasas entre otras entonces por ahí va mi sentir y mi en cuanto al presupuesto ni una plaza más y revisar todo lo que se está haciendo por diferentes departamentos verificar el control interno lo que se ha hecho y llamar a cuentas tanto a la administración como a la auditoría interna ahora Alberto hay una plaza también en el presupuesto de asesor de del alcalde ¿verdad? sí sí y que no sé qué ustedes qué piensan pero o sea debemos mantener a todos los pegabanderas o a toda la gente que se le ocurra al alcalde ya nombró un asesor y va a nombrar otro mejor que quite al que tiene y nombre uno que sirva uno es lo que necesita y bueno y abogado pensando vea lo que es la contradicción dos abogados en la alcaldía y van a contratar otro entonces no veo eso yo 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 si es justificable tener este otro abogado más o sea eso eso es lo primero que yo cuestionaría nada más empecemos por ahí este si teniendo prácticamente bueno tres o cuatro opiniones de 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 abogados ha pasado lo que ha pasado pues de a rato de a rato si se justifica hasta esa hasta esa plaza pero vamos a ver uno de los elementos y vamos a vamos a volver al tema de a temas de campaña que eso es lo que vamos a empezar a cobrar temas de campaña se nos dijo que no iban a haber asesores yo quiero ver al consejo recortando esa plaza o sea y haciendo cumplir lo que se promete en campaña o sea es aquí a veces se nos se nos olvidan se nos olvidan lo 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 que lo que se promete en campaña ¿verdad? lo otro bueno yo yo no yo no la verdad es que yo yo escuchaba alberto y hoy ando no sé perdí los anteojos entonces ando con media pipirisiega ahí más o ahí más o menos estuve viendo los gráficos claro escuchando alberto lo que le dan a uno es ganas de llorar o sea la situación la situación es muy complicada no es complicada es muy complicada de hecho lo venimos diciendo desde hace no sé dos o tres años no cuántos dos años ¿verdad? más o menos desde la última desde la salida de minor me parece ¿verdad? y nos han dicho que el que fuimos nos dijeron que fuimos que éramos alarmistas este que no que no sabíamos leer el presupuesto que no lo entendíamos que no habíamos la planificación bueno vamos a ver vamos vamos a darle vamos a darle un punto de justicia no no total pero por lo menos parcial de que el presupuesto del dos mil veintiuno era heredado ¿verdad? este bajo el entendido de que y yo con eso lo quiero aclarar porque yo escuché a mucha gente este diciendo el año pasado junio junio el año pasado más o menos de que el proyecto era heredado ¿verdad? que el presupuesto era heredado perdón y que no se podía tocar y que el presupuesto era prácticamente o sea era escrito en piedra y el presupuesto no se podía tocar bueno vamos a ver este es este es el segundo que se hace ¿verdad? porque el primero la fallaron literalmente la pegaron sigamos hablando como en fútbol la pegaron en el en el en el travesaño no 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 a contrario Nancy la mandaron a la gradería y fuera al estadio bueno bueno yo quería ser benévola pero bueno está bien la volaron literalmente este va a ser el primer presupuesto real esperemos que se puede que se puede digamos que uno uno esperaría ver bien como digamos y que se ha presentado y aprobado y todo lo demás ahora yo voy a ser honesta yo no me he leído el presupuesto municipal yo estaba viendo lo que Alberto hablaba y lo que alguna gente comentaba por aquí que le estoy dando seguimiento un poco al tema al tema del chat este en buena en buena teoría vamos a ver en buena teoría usted lo que debería hacer primero es saber cuáles son sus proyectos y después tratarlos de expresar en un en un presupuesto y no al revés que es lo que generalmente nos pasa ¿verdad? este difícilmente vamos a poder hacer algo algo más este que lo que están haciendo ahora porque es una adicta o sea yo 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 soy un poquito un poquito no sé no sé más más realista yo no yo no veo nada de lo que Alberto hablaba ahí más de lo que está pasando ahorita vamos a seguir pagando salarios no hay una intención real de hacer transformaciones importantes en la municipalidad este a ningún nivel ¿verdad? a ningún nivel entonces yo no esperaría nada más que eso o sea pero las medidas se pueden tomar sí bueno ya Alberto habló de alguna yo reitero con una auditoría tan recara como la que tenemos deberíamos estarle sacando este mucho más jugo de lo que lo que está pasando ahora con la cantidad de digamos de conocimiento de información que existe en esa auditoría debería estar pasando directamente el consejo por lo menos una vez al mes de una forma más 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 fluida más constante no sé yo siento los regidores ni siquiera aprobaría ninguna plaza me parece que yo consigo con Alberto no me parece necesario la plaza de control interno porque perfectamente o sea conste no es que no se deba hacer control interno es simplemente que esas funciones pueden ser manejadas y redistribuidas en diferentes formas porque en el momento en que usted ponga a un funcionario público hacer control interno única y exclusivamente va a ser control interno y yo no creo que una municipalidad de congresia usted deba dedicar un funcionario únicamente a eso no sé y máxime que esa 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 plaza debería estar en el área de en el área de presupuesto y ya presupuesto tendría dos pero se tiene en este momento dos personas no sé si es que hay digamos la verdad es que no sé si esa esa segunda está nombrada ya o sería una tercera en el área de planificación la verdad es que no no sé pero igual me parece que es demasiada gente y yo vuelvo a decir algo que lo he dicho un montón de veces más si en el 2010 o en el 2000 pero en el 2010 no en el 2015 podíamos hacer creo que se me fue la señal ahí está ahí está ahí la tenemos sí ahora sí nos escucha ahí sí listo ahí listo que que si con menos si con menos posmarios se podían hacer lo mismo yo quiero ver cuál es la justificación para tener tantas personas y que la municipalidad no haya logrado tener un avance importante y eso eso es un eso es un tema que le corresponde al área de recursos humanos y al área de planificación un poco un poco bajo la línea que hablaba Alberto sobre sobre el tema de la de la unidad técnica ¿verdad? ¿cuál es la justificación para tener tantísimos funcionarios cuando se nos fue el 64% del territorio? ¿verdad? o sea eso no hay o sea no hay una justificación adicional esos cambios que está hablando Alberto simplemente para para se dan básicamente para no despeir a nadie o sea no hay ninguna otra justificación de por qué hacemos o sea por qué se hace contablemente lo que se está haciendo este el asunto político ahora aquí el aquí el asunto es sí totalmente no además yo yo le quito la palabra político porque para mí la palabra político tiene una connotación mucho más de acuerdo arriba de eso eso es politiquero correcto eso es politiquero ¿verdad? incluso ¿verdad? ahí hay un elemento que ahí deberíamos estar viendo ahí en adicionales es qué va a pasar con la convención colectiva y lo que nos cuesta ¿verdad? hay un elemento ahí que deberíamos tenerlo a ver en remojo para ver cómo o sea porque eso influye directamente en el presupuesto municipal y no son tres pesos ¿verdad? y vamos a ver esos son elementos que uno tiene que empezar a ver en eso indudablemente yo creo que con Alberto si uno se pone creativo puede sacar un montón de proyectos más por eso es importante este que cuando usted realice los presupuestos no lo vea un año o sea se ha insistido que la necesidad de planificar a dos, tres o cuatro años para que usted pueda ver digamos contenidos presupuestarios importantes el ejemplo el ejemplo de los chorros me parece que es que es el que nos nos toca como el punto si usted quiere invertir no sé cuatrocientos millones en el en el en el parque de los chorros es más sencillo que usted lo planifique a tres, cuatro años ¿verdad? que usted simplemente diga voy a ir como saco de de dónde este el tema de cien millones de pesos o de quinientos millones en un solo presupuesto municipal entonces esos esos elementos igual este vamos a no lo veo en la administración este me parece que que es el consejo el espacio que debería estar llamado en este en este momento para hacer esas consultas y esas dudas claro que cuando uno ve que que lo que le anuncian a uno es que van a sacar las benditas fuentes para poder colocarlas y no tienen ningún ningún elemento donde colocarlas y la verdad es que uno se rasca la cabeza y lo que le y lo que se pregunta es si efectivamente todos estamos viendo el el la la situación en la que estamos no no sí y un elemento adicional y con eso no quiero ser fatal sí algo más grave anuncia veinte millones para hacer esas estaciones en medio de una pandemia y cuando hay tanta necesidad en tantas familias que inclusive han sufrido con inundaciones y deslizamientos y con el tema de las cuarentenas para mí me parece inapropiado lo que dice el alcalde y me parece más inapropiado ir a la cooperativa Victoria un proyecto que era la cooperativa Victoria y de la asada de San Isidro a adjudicarse ellos mismos como si ellos a salir en la foto andan chupando rueda andan chupando rueda yo yo cuando yo cuando o sea aquí paréntesis de eso yo cuando vi eso y yo mira al fin hicieron algo planificado consensuado sector privado sector público hicimos algo que realmente es bonito y cuando usted escucha y ve que efectivamente eso fue una una un trabajo combinado entre la entre la asada de San Isidro y cooperativa Victoria o sea de verdad que uno se pone a pensar pero bueno igual este el tema de empleo o sea creo que por aquí más de una gente lo decía cuál es la propuesta de de promoción o de empleo de la municipalidad de Grecia y no es que la municipalidad de Grecia tenga per se que estarle demostrando trabajo a todo mundo pero ahorita y en este momento en que se nos anuncia a nivel nacional que el cantón de Grecia está está trayendo posibles empresas empresas que nos pueden proveer de 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 como se llama de empleo al al cantón y a la y a la región de occidente volviendo y entendiendo que la zona franca es un tema privado privado este subrayado para que no quede duda porque bueno para que no se intenten robar de que la municipalidad la que está haciendo la zona franca este aquí la pregunta es cuál es la política de la municipalidad para empezar a hacer esos acercamientos empezar a hacer lo que llaman los clúster de 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 aporte y de y de soporte a ese proceso que está ya ya no arrancando ya arrancó por dicha que fue mucho lo que costó este y cómo apoyar a esas a esas empresas que están van a ir a construir a Grecia va a venir gente a vivir a Grecia va a venir gente a trabajar a Grecia bueno eso es parte de lo que una gente comentaba aquí bueno y la pregunta es eso se ve en el presupuesto municipal o sea esa esa necesidad ese ese ver cómo vemos a la a la municipalidad digamos como como un ente promotor y atractor de 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 empleo de inversión lo estamos viendo en el presupuesto municipal y no lo de plazas ¿verdad? para que no digan que es que entonces vamos a crear la plaza de de cómo se llama del del gestor económico no 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 es eso ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que hace dos meses nos pusieron la valla ya muy bonita en el entrón que decíamos que éramos este la la comercio estábamos trabajando en el ah de comercio justo yo aquí estoy dos meses después todavía esperando que la municipalidad de Grecia diga esto es comercio justo para la municipalidad de Grecia y no es salir en la foto porque la foto es una que tengo tres años de que alguien explique eso porque de la de la administración pasada que lo de la valla ¿verdad? no 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 lo de comercio es que para ir a pasear es muy bonito o sea el asunto digamos a ver comercio justo puede ser perfectamente este el principio la base para poder hacer un tema de atracción de inversiones en Grecia pero el asunto es cómo lo haces Nancy hay dos cosas que tiene que explicar la municipalidad primero porque solo sale en la foto eso por eso le digo que solo anda chupando ruedas eso es lo que hace bueno la marca Grecia nos sirvió para gastar un montón de plata ¿verdad? que nadie sabe para que la gastamos se gastaron ese sábado en la administración pasada en una noche 23 millones de ingratos 23 millones en algo que que no es nada en estos momentos no significa absolutamente nada la marca Grecia para nadie en estos momentos ya dado que gastamos esa cantidad de plata tan bestial lo conveniente sería utilizarla digo yo ya la plata está gastada ya pagaron lo que tenían que pagar el asunto es para qué nos está sirviendo ¿verdad? para qué nos está sirviendo una de las cuestiones que se da en el régimen municipal bueno en algunas municipalidades es se hace un proyecto se plantea un proyecto se ejecuta y después quieren que camine solo y en o sea ya no hay nada que hacer el chiquito caminó y se fue y muchas de esas cosas no son así requieren de seguimiento como eso de comercio bueno comercio justo bueno es que para empezar ni siquiera puede decirse que se tuvo participación pero por ejemplo para marca Grecia sí ¿cuál es la continuidad? como dicen ustedes se hacen cosas que después se dejan botadas no van no sigue eso para que crezca para que mejore tiene que hacerse el proceso continuo si no se queda se queda ahí muere no y una cosa y una cosa adicional a todo esto y voy en eso en la colada el año pasado cuando hablábamos de que podíamos tener alguna repercusión leve en ese momento porque todo el mundo pensaba que era iba a ser leve el impacto del COVID no solamente en temas de salud sino en temas financieros ya vamos por año y resto de COVID y vemos que ya vamos yo no sé ni por cuál si por la tercera o por la cuarta ola ¿verdad? y esto no va a cambiar o sea ese es el asunto esto no va a cambiar entonces ese cuentito de que vamos a ver efectivamente tenemos una afectación eso tenemos que verlo reflejado en un presupuesto deberíamos verlo reflejado en políticas deberíamos verlo reflejado en toma de decisiones en lineamientos por lo menos uno que sea claro uno al menos uno puede decir bueno ese es el que se ve más o menos si usted ve en este en este momento incluso en la en la última encuesta me parece que hizo el 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 CIEP en en cómo se llama para un tema meramente electoral y le preguntaban a la gente cuál era el tema o sea cuál era el tema más importante en este momento el tema de salud pasó a ser hace cuatro o seis meses el primero a estar en este momento ubicado en el cuarto cuál es el primero el tema de empleo o sea la creación de posibilidades de oportunidades no solamente para gente que tiene X calificación sino para la gente que no tiene ninguna educación ni siquiera básica ni formal entonces esos son esos son los elementos en donde usted debería estar en este momento como gobierno local dentro de sus posibilidades y condiciones y todavía más en el caso de Grecia que es sede cuna de de las de la de una gran inversión a nivel privado para para traer fuentes de empleo donde usted puede decir estamos apoyando porque esto se viene y se viene claro eso se viene a mediano o largo plazo pero las bases se sientan ahora o sea por lo menos que usted empiece a ver que algo se empieza a trabajar con marca Grecia se empieza a trabajar con tema de comercio justo se tiene que ver con temas de encadenamientos este con temas no sé vamos a ver y no sé si 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 John Bolaño ya se nos fue pero vamos a ver tenemos a la universidad de Costa Rica en el patio alguien o sea alguien sabe si la universidad de Costa Rica está volviendo a ver este porque siempre ha habido temas importantes ahí me ahí meto la cuchara un poquito entre la rivalidad que hay entre entre Tacares aunque aunque Recinto y y San Ramón bueno ¿qué va a pasar? bueno ¿qué va a pasar? ¿qué tenemos aquí? han venido universidades privadas perfecto pero usted cuando empieza a ver cuál es el perfil de las formaciones que usted tiene ahí se va a dar cuenta que es es más de lo mismo y tal vez eso no sea el perfil se volvió a tocar el tema con el INA el INA también está volviendo a ver porque al final de cuentas también no solamente se requieren grandes gerentes y grandes y grandes administradores e ingenieros también se requieren este operarios y técnicos muy calificados pero eso es un proceso que tiene que empezar a llevarse porque efectivamente se va a requerir mano de obra y estamos claro Grecia no va a poder suplir esperemos en Dios no va a poder suplir completamente la necesidad de mano de obra pero la idea es que mucha de la gente que está saliendo y que está viviendo a venir a Grecia o que vive en Grecia pueda tener la posibilidad de trabajar cerca de su casa y no me toque como a los otros los que nos toca viajar dos o tres horas para llegar a San José en una en una presa y en un estrés del bendito Dios ¿verdad? a mí me gusta ver a la municipalidad ¿quiere generar más empleo? fácil suelte la presa de seiscientos permisos de construcción ¿por ejemplo? ¿a quién? ¿verdad? le voy a decir una cosa nosotros aquí nos disparamos en los pies si podemos en el top y a la cabeza en la cien no pero pero si nos nos jodemos solos porque eso es mover el el dinero en Grecia ¿quiere haber dinamismo económico en el cantón? suelte la presa de permisos de construcción aquí nos llega un mensaje de Francisco Rodríguez el segundo vicealcal dice dentro de las funciones del planificador municipal está lo del tema de control interno o sea no se necesita y para el control interno para ese plan para ese pago que hace compárenlo usted y al que quiera se lo mando el de este año el del año pasado el del año tras anterior el de los últimos cinco años se los mando para que vean lo que es un pago para que vean el trabajo que se hace para mí que lo puede hacer ¿en qué se dedica ese tiempo? como lo he dicho en otros momentos son 17 millones de salario para o más 20 no sé para lo que hace yo creo que debería hacerlo vamos a ver algunos de los comentarios para ir finalizando el programa del día de hoy Cristian Alfaro regidor del partido nueva mayoría dice la no aplicación de la regla fiscal los diputados aprueban una regla y luego la quitan por conveniencias de política conveniencias políticas ¿verdad? Carlos Chavarría nos dice la lanzaron a la naciente se refiere a la ola ¿verdad? Nancy me refiero al tiro libre del balón dice Cristian Alfaro 215 millones cuesta la auditoría más alcalde y vicealcaldesa artículo 10 de la ley de control indica claramente quiénes deben envelar por eso Luciana H.J. algo se metió por ahí se metió un sonido raro ¿cómo se puede bajar la cantidad de plazas en la municipalidad? Karen Asmao dice este consejo debería aceptar propuestas populares al mejor estilo de la asamblea legislativa dice Vera Yoleta Alfaro Dios libre les toquen sus pupilos a la vicealcaldesa más que para ella todos son perfectos y trabajan como nunca pero el pueblo pierde como siempre dice Antonio Rodríguez de nuevo de nuevo comercio justo elimina los parquímetros y también aparece otro de Carlos Chavarría comparto en parte su opinión los parquímetros son necesarios lo que está de sobra y es ruinosa es el convenio con empresas de servicios públicos de heredia Vera Alfaro nos dice sería interesante saber de dónde sacaron el título de abogado tanto el alcalde como la vicealcaldesa y yo le voy a hacer una pregunta ¿cuál es la diferencia entre la administración de Maynard Molina con la de Francisco Murillo? Francisco tiene año y cuatro meses al día de hoy hemos visto diferencias o seguimos en el mismo ¿cómo es que dice Alberto? chupando rueda chupando chupando rueda porque inclusive el regidor Ricardo Arias hace creo que fue quince días le dijo que no puede seguir echando la culpa solo a la pandemia como le decía ahora Nancy y tampoco puede seguir diciendo es que estamos empezando que esta nueva administración porque ya no son nuevos ya tienen más de año y cuatro meses ya van para el segundo presupuesto Jorge gracias gracias se las trae gracias se las trae una contación nada más a lo que decía Alberto de lo de los caminos los pasados personal que trabaja con recursos libres a los que trabajan con la 8114 con razón y para que la gente que nos ve y nos escucha tenga presente que cuando van a pedir caminos o arreglo de caminos con razón a ustedes les dicen en el consejo es que no nos han llegado los recursos de la 8114 y antes no antes cuando no existía esa ley se hacían los caminos mediante convenios con las asociaciones de desarrollo y se lograban hacer las obras pero la municipalidad aportaba recursos de esos que Alberto mencionó recursos libres y ahora no y ahora todo esto con 8114 nos atenemos a esa ley llega cualquier grupo de vecinos de cualquier comunidad a decir que requieren que le reparen el camino y dicen que es que no han llegado los recursos de la 8114 esa es la respuesta por eso es por esa explicación que hoy Alberto dio y ojalá que muchos hayan tomado apuntes porque es una explicación muy pero muy técnica realmente y pues para que se den cuenta también en que se invierten los recursos bueno invierten en algunos casos se gastan en otros se invierten los recursos de los impuestos que cada uno pagamos este y en realidad que en cuanto a ese año y resto que dice Rosso que hay de administración yo no le veo ningún cambio en realidad que 40 años asistí a la a las sesiones o tengo de de vivir sesiones a Nancy muchas veces me correspondió acompañarla presencialmente cuando este hacía era de alcalde este en en su gestión este aquí en la en la sala de sesiones pero yo en realidad que no veo ningún cambio de a este y más bien este cuidado si no estamos este todavía un poco peor como es la canción Nancy dispare lo más duro es que no sé para dónde disparar porque realmente vamos a ver uno uno esperaría tener algún balance sea en la parte administrativa en la parte de alcaldía o en la parte de consejo el problema es si si no tenés ese balance verdad o sea no 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 tenés ese 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 equilibrio eh y y uno ve que tal vez las lo que se puede hacer este en este presupuesto por lo menos a excepción de vamos a ver de 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 cosas muy puntuales lo que hablaba Alberto ahora de de vamos a ver quitar par de plazas mandar un poco poco dinero aquí para acá yo no le veo mucho 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 resorte al consejo municipal yo sigo diciendo que me parece que la el mayor responsable de todo esto la parte administrativa y tampoco le veo o sea como una una claridad de de proyectos importantes este de que puedan que del cual nos podamos ver beneficiados no sé no no veo no sé si Alberto que tiene digamos lo puedo reanalizar más por ejemplo ver aspectos importantes en en temas de acueducto en temas de de limpieza de vías de mantenimiento de parques en la parte ambiental que usted pueda llegar y decir ah bueno esto por aquí vamos por acá no sé o sea yo yo lo lo veo como muy como muy básico y yo sigo diciendo la primera pregunta que yo le haría a la administración municipal siendo yo regidor es que me digan este cuáles son esas funciones de esas 42 personas que están de más yo creo que hay gente de más en esa municipalidad y hay áreas que están ayunas de gente y hay espacios que hay que están completamente ayunas de gente esas 42 personas o 35 las que sea no le están significando un aporte en servicios o en calidad a la población y sin embargo estamos pagando este esos esos dineros los estamos los estamos pagando en salarios y deberíamos compensar y de plano vuelvo y reitero yo quitaría esos dos esos dos puestos hay dos personas que nos dijeron que eran en campaña que nos dijeron que eran este que eran abogados que eran profesionales que eran que eran contadores que eran economistas públicos pues es hora de cobrar lo que se promete se cobra lo que se dice se paga bueno es hora es hora de que eso pase y si hay gente en esa municipalidad que está de más no sé mándenla para otro lado o simplemente ve a ver qué hacen con esas personas yo sí creo que hay un proceso que es demasiado la cantidad de gente o sea 42 es demasiado es demasiado simplemente es demasiado y tenemos una negociación insisto pendiente con una convención colectiva que ahí hay tamaño poquillo plata verdad pero es que a mí lo que me preocupa es que eso esa plata posteriormente se la volvamos a reinvertir en temas en temas de más plazas o sea esa plata si en algún momento se puede dar el proceso debería hacerse o tenerse para proyectos puntuales y concretos y me preocupa todavía más que haya servicios que no o sea que están haciendo exactamente lo mismo que hace cinco o seis años y no hay ninguna mejoría seguimos con las mismas recolecciones que por cierto hoy pasaron el anuncio con las mismas recolecciones cada uno o dos días fueron una o dos veces al año de no tradicionales y nada más Grecia la ciudad la ciudad limpia la tenemos de nombre nada más o sea tenemos tenemos somos un un cantón increíblemente rico en temas en temas hídricos y tampoco estamos apostando por temas hídricos este tenemos para mí uno de los parques obviamente uno lo ve con otros ojos pero uno de los parques más bonitos que es el parque de los chorros lo tenemos abandonado con lo que nos costó y lo voy a hablar a nivel de griegos lo que nos costó a nosotros empezar a comprar ese esos terrenos los tenemos abandonados tenemos la melia abandonada y esos terrenos municipales o sea hay cosas donde usted dice sí hay procesos donde usted ve cierto avance de proyectos que definitivamente no lo está viendo yo no sé si es el consejo el espacio idóneo para poder empezar a jalar cuentas cuando yo creo que a veces ni los mismos regidores saben que es pedir cuentas lo siento mucho pero me parece que tampoco saben cómo pedir cuentas este y es darle una una palmadita en el en la espalda señor alcalde cuando nos meten un presupuesto extraordinario de 150 millones y aquí no pasa absolutamente nada nada pasa o sea y son y son dinero o sea estamos hablando de dinero y esos dineros salen de fondos nuestros tenemos una 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 directora del ICODER que podríamos estar sacándole cualquier cantidad de ayudas para Grecia lo seguimos abandonando ¿por qué? porque tenemos trabado todo el tema del polideportivo ¿ustedes se imaginan lo que es tener a una persona como Alba que sabe que es totalmente dispuesta a apoyar el deporte en el en infraestructura en el canto y no poder sacarle el provecho que deberíamos estarle sacando en este momento bueno esos son los elementos que a uno le duelen y usted cuando cuando ve que el consejo municipal se pierde se pierden en 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 ¿cómo se llama? en informes perdón en informes tontos que presenta el 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 alcalde porque esos son informes tontos a ver el consejo municipal no está para saber todas las semanas cuál calle se bachó o cuál calle no se bachó eso es perder media hora o una hora de de control político y rendición de cuentas o sea deberían estar enfocados a temas estratégicos a temas importantes a temas medulares y dejar decirle al alcalde déjeme decirme déjeme decirme dónde bachó para eso está para eso está la 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 junta vial donde tenemos nosotros representantes o es que o es que tampoco está funcionando este en la 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 junta vial para qué para qué exactamente esos es no sé quién será él o la regidora o síndica que se que esté representando pero es la es que esa es la persona que debería estar informando cada cada semana cada mes cada mes cada dos tres meses hay un proceso de control diferente la semana pasada y no estar en eso Nancy también estuvimos la semana pasada con Víctor Rodríguez en San Luis Jorge y yo y vimos lo que pasa la verdad aguas por todo lado inundando casas a un pobre señor un vecino le hacen unas cantarillas y le manda el agua y si ya ya se llevó 200 matas de de café y la inspección tiene permisos entonces es que todo está mal yo a ver yo yo siempre yo siempre trato de ver el vaso el vaso medio medio lleno aunque cueste yo esperaría que vamos a ver no sé si tenerle mucha fe al asunto de que esto va a cambiar porque no ha pasado nada en un año y pensar que la pandemia se nos va a ir en cuestión de dos o tres meses o que queda de este año este yo que tampoco voy a hacer la posición yo tampoco voy a hacer lo que ya hemos pedido de ver propuestas concretas y reales de transformación y en esto voy a apoyar no sé si por ahí anda Cristian este al pizar en el al faro perdón al pizarro al faro en el en el chat donde está el informe que se le había pedido a la alcaldía puntualmente para reestructurar la unidad técnica me explico es que tiene que haber un apoyo tiene que haber un apoyo del mismo consejo cuando hay acuerdos municipales y cuando eso no pasa o sea por eso es que vemos lo que estamos viendo ahora con Alberto o sea es simplemente el reflejo de una no toma de decisiones de un no seguimiento de acuerdos de llegar y decir al alcalde no vean señor esto no puede seguir así este vacilón no puede seguir así y si la propuesta no viene de la alcaldía tendrá que unir del consejo municipal porque tiene la potestad para cambiar cosas y espero yo que tengan el derecho de cambiar cosas reales y no los mismos diez milloncitos para poner una fuentecita por cada distrito sin ningún orden sin ningún control sin pedirle al alcalde si ya llevó el convenio con las con las asadas como si lo hizo la cooperativa victoria bueno esperemos a ver si eso pasa por lo menos en este tiempo muy bien Alberto algo bueno vi una película en la que le decían a un tipo que los relevo del mando yo le diría a la alcaldía a los dos que con gusto si estuviera en mis potestades los relevo del mando hasta el momento no han demostrado el liderazgo y la capacidad para dirigir a la municipalidad y hablo de la municipalidad en otras cosas podrán ser extraordinarios pero en la municipalidad no han demostrado lo necesario para salir adelante nos salen muy caros ambos ochenta millones o más en este año de colones para que tengamos los resultados que tenemos para que actúen de forma arbitraria con los funcionarios ¿verdad? para que por ejemplo en el caso de Chile en el caso del ingeniero por ejemplo eso va a salir caro pero no han demostrado liderazgo y el estado actual de la municipalidad lo que decía usted bueno estamos mejor o estamos peor estamos peor porque por lo menos detrás de don Maynor estaba había una cabeza política que por lo menos iba con los suyos por el contrario don Francisco Murillo se ahí espanta a toda la gente hace lo que quiere se asocia con liberación protege a los de liberación no hace no cumple con su deber de actuar conforme a lo que financieramente correspondería después de una baja de mil millones prácticamente y deja todo como está entonces yo creo que hasta el momento y han pasado ya 16 meses no ha demostrado lo que se debe por mí si hicieran un plebiscito de con gusto iría a votar porque se vaya porque no está haciendo lo que corresponde el consejo pues con los tres regidores sí debo decir verá anteriormente doña Graciela en el anterior consejo tuvo muy buena voluntad quería hacer cosas iba a las comunidades estaba con la gente de las comunidades y por eso la querían muchísimo pero por lo demás estaba sola pero de momentos o por momentos tres regidores para muchos se han acuerpado ¿verdad? Don Víctor Víctor Rodríguez ¿verdad? Víctor Rodríguez Cristian Alfaro y Ricardo Arias y don Ricardo Arias sí en ocasiones se unieron el resto para darle una tunda por ejemplo a Francisco Murillo con la aprobación del presupuesto con el asunto que recordamos que eso me pareció extraordinario de entrada con lo del el acuerdo que habían tomado para crear esa tasa para el para el acueducto ¿verdad? para comprar zonas de bosque ¿verdad? ese canon raro que inventaron entonces eso me pareció bien pero por lo demás el consejo también se ha quedado votado en su liderazgo pero eso es eso es en parte culpa de don y responsabilidad así lo veo yo de don Andrés Stanley y desde la cabeza ahí va mal esa es la cabeza que lidera a los otros tres o a los cuatro aunque a veces no sé quién lidera a quién el asunto es que representan unos intereses no sé exactamente cuáles pero sí intereses doña Mabel don Guido Esteban don Andrés Stanley ¿quién me falta? Carla doña Carla de la unidad sí es que se me olvida por cosas de esas ¿verdad? pero lo que hagan es es para es para verdad para despreciar la ayuda que se les ofrece claro es que como uno no le dice lo que ellos quieren oír entonces uno entiende pero para mí ese es el estado debe le digo a los regidores le digo al pueblo de Grecia si los números son esos si la evolución tiene y el de los ingresos de la municipalidad y de los gastos es esa si el estado actual se debe a eso que ha pasado no deberían aprobarse más plazas y deberían empezar a ajustar el presupuesto para que atiendan necesidades reales y otra cosa no porque estemos en pandemia debe dejarse de hacer inversión hay mucha inversión y le cuento los puentes no es casualidad el asunto de los efectos de las lluvias y del cambio climático esas son las primeras facturas van a ser mucho más grandes hay muchos caminos en el cantón de Grecia que son riesgosos y eso lo vamos a ver y no tener plata por andarla gastando toda en favores políticos dando trabajo o pagándole a la gente que trabajó para ellos en la política o sus compromisos eso no va a servir para mejorarle la vida le soluciona la vida a quien le da el trabajo pero no le beneficia el cantón de Grecia para que prospere necesitamos inversión en todas esas otras áreas por eso para mí darle más impuestos más aumento de recursos a una alcaldía errática que no sabe cuáles son los mejores intereses del cantón es desperdiciar el dinero entonces creo que eso debe servir para que no voten las plazas y pongan el dinero para empezar en el parque municipal Los Chorros eso solo para empezar entonces Roberto la última deberían los dos regidores por lo menos porque yo creo que los otros cuatro van a votar a favor Cristian Víctor y Ricardo votar en contra este presupuesto yo diría que sí yo diría que sí y le voy a decir otra cosa para mí es ilegal y no no doy la no doy la pelea porque la voy a hacer en otros en otras áreas con relación a que no se pueda manifestar la gente en las comisiones yo he estado en una municipalidad líder y he visto otras municipalidades donde en las comisiones participa gente de la comunidad opinando en las comisiones entonces aquí que no se haga eso es terrible y otra cosa a Rafa siendo regidor suplente lo han silenciado en las comisiones le han quitado el uso de la palabra y eso es una cosa fuera de serie pero ¿qué es lo que pasa? la gente desconocedora se ha apropiado del poder ha obtenido el poder y cuidado a donde nos lleva esto esto está más mal de lo que la gente se imagina más mal que la selección de Costa Rica en la eliminatoria así terminamos hoy muchísimas gracias a Alberto a Jorge a Nancy y a todas las personas nos han seguido por estas dos horas y tres minutos larguísimo el programa hoy pero valió la pena toda una enseñanza sobre presupuesto y sobre el gravísimo problema que tiene la municipalidad de Grecia que pareciera no vemos la luz por ningún lado así que nos esperamos mucha inversión que hacer pero toda la gastamos en lo que para mañana no hay nada es como gastarla en confites decían hace unos hace unos 50 años ¿verdad? sí próximo lunes seis y media estaremos con más temas del acontecer político del cantón de Grecia y de la municipalidad mañana el programa de área crítica con análisis del partido entre Guadalupe y el municipal Grecia alrededor de las seis y quince de la tarde partidos a las cuatro y tendremos el análisis después del juego así que pasen una feliz noche y a cuidarse mucho porque el COVID de nuevo está atacando fuerte tanto en la zona de occidente como a nivel nacional te pasen feliz noche gracias 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 gracias